Uno de los lugares más dañados es la cuenca del Río Blanco. El Río Blanco se divide en tres zonas, la zona alta, baja y media. La zona baja tenía un efecto muy negativo desde que llegamos. Era una de las peticiones de campaña más importantes. Y se hizo un trabajo muy importante en esta zona baja. Entonces, iniciamos desde 2019 con un proyecto de saneamiento en los cauces más afectados de lirio acuático y contaminación de esta zona tan importante de Veracruz. Este lirio acuático afecta gravemente. Y nos dimos a la tarea de limpiar algunos cuerpos de agua, como son María Lizamba, el canal de Tlacotalpan, Río Blanco, de Ignacio de la Llave, Río Chino, Río Viejo, Río Camarón. Y precisamente en Río Camarón fue el último cuerpo de agua que acabamos de limpiar hace tres meses. Y es la parte final ya que converge Rúzbo Alvarado. Estábamos hablando de cerca de 608, 8,362 toneladas de lirio acuático. Estos, estos, proliferación de vectores, como el dengue, por ejemplo, esto es lo que provocaba, taponamiento de causas navegables, inundaciones, pérdida del patrimonio familiar, pérdida de recurso pesquero. No existe precedente en Procuraduría desde su inicio en 2011. A la fecha no se hacían trabajos de esta naturaleza. Hoy, afortunadamente, con la confianza que usted nos ha dado, son posibles estos proyectos que son en beneficio del medio ambiente y, por supuesto, de los veracruzanos y las veracruzanas.